Hola que tal gente youtuber de este nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al SBC de flashback de Lucas Pixek Este jugador que salió de hoy, 150.000 monedas en Xbox, 146.000 en Play Me parece una cantidad exagerada por un lateral, yo en lo personal no me dolaría En lo personal, pero cada quien pues si le interesa Me parece que tampoco tiene stats amnestiales, o sea tiene muy buenas stats, muy completo Pero me parece que como pasa el tiempo en cuestión de meses ya vamos a tener laterales más baratos y mejores que él Pero pues es cuestión de cada quien lo que quiera Vamos a la primera plantilla, esta vale de 72.000 monedas en ambas consolas, la de Bundesliga Vamos a realizar como siempre la solución más barata sin necesidad de lealtad ni cambios de posición gente Comenzamos con la derecha, con el portero perdón En portería tenemos a Sirigu, el portero del Torino Que cada año se hace mejor, este es como los vinos, o sea añeje se hace mejor 3.000 monedas en ambas consolas gente, este Sirigu Vamos a lateral derecho, aquí tenemos a Pepe, el del Porto El central portugués Vamos allá, este vale 3.800 en Xbox, 4.000 en Play Parecios bastante similares ahí ahorita en ambas consolas Vamos a primer central es Romagnoli Romagnoli vale 1.900 en Xbox, 2.200 en Play Pasamos a Servi, el segundo central Este media 83 también A Servi de la Lazio El a Servi vale 2.900 monedas en Xbox y 2.400 en Play El portero sería Jan Sommer Sommer vale 2.800 en Xbox y 2.200 en Play Algunos jugadores están un poquito más cortos en Play porque ahí suele haber más fluctuación en el mercado Más movimientos Vamos al MC, donde tenemos a Buenaventura Buenaventura vale 950 monedas en Xbox Y 750 en Play Pasamos al extremo derecho donde tenemos a Pizzi Este Pizzi se nota sobre todo aquí el cambio de precio en Xbox y en Play En Xbox lo encontramos por 3.900 Mientras que en Play por 2.800 monedas lo tenemos En el extremo izquierdo Otro portero, el señor Pablenka esta vez De la Bundesliga que tiene un montón de porteros de media alta Parece que es lo mejor que tiene la Bundesliga 2.500 monedas en ambas consolas Aquí pasamos a los MCOs Donde vamos Full Real Madrid Empezamos con James Este James vale 8.000 monedas en Xbox y 7.800 en Play Pasamos con Toni Kroos Es el segundo Este Kroos que este año no corre nada Kroos 23.000 monedas en Xbox y 23.000 en Play Y de delantero tenemos al señor del Real Madrid ¿Quién más? Karim Benzema Este Karim Benzema vale 18.500 monedas en Xbox Y 18.750 en Play Como vemos cumplen todos los requisitos de esta primer plantilla gente Sin necesidad de cambios de posición y de alta Vamos a la siguiente plantilla Que es la de 85 Esta vale 78.000 monedas en Xbox y 75.000 en Play Es un poquito más cara Pero ambas plantillas valen baratas Vamos allá con esta plantilla Empezamos en portería con otra vez Sirigu Repetimos al mismo portero gente Que como les mencionaba el precio Es 3.000 monedas en ambas consolas Vamos a empezar aquí a jugadores conceptuales Este año no me gustan mucho los menús Ya me acostumbré pero siguen sin gustarme del todo Me gustaban más los del año pasado No sé ustedes que opinan gente Me gustaban más el año pasado Luego el primer central es Seco 3.000 monedas en ambas consolas Pasamos a Servi Otra vez repetimos con a Servi A Servi Como ya había mencionado Vale 2.900 en Play 2.400 en... Perdón 2.400 en Play Y 2.900 en Xbox Luego el otro central Volvemos a repetir una vez más con Romagnoli Este Romagnoli vale 1.900 en Xbox 2.200 en Play Medio derecho aquí tenemos a Visca El medio derecho de medio 84 2.800 en Xbox 2.300 en Play Luego tenemos a Luis Alberto Este que vale 4.000 monedas en ambas consolas Vamos a buscarlo Luis Alberto aquí lo tenemos Un medio 84 Y el segundo Vamos a ponerlo aquí Y el segundo sería Su compañero de equipo Leiva Lucas Leiva Este que jugó algunos años en el Liverpool Medio 84 también 3.300 monedas en ambas consolas Aquí tenemos a Unif Que nos pide Que es Estratoschka Estratoschka de medio 84 Este If vale 14.250 monedas en ambas consolas De extremo derecho tenemos a Keylor Navas Otro portero Está lleno de portero de este equipo Porque los porteros son medias altas Las baratas siempre Cada año es similar en ese aspecto Keylor Navas vale el PSG 13.000 monedas en Play Y 16.500 en Xbox Luego tenemos a Cavani Este Edinson Cavani vale 22.000 monedas en ambas consolas Y por último tenemos a Rufier Rufier Vale 3.000 monedas en Xbox Y 2.500 en Play Con esto completamos Agradecer a este gente Para la gente que le interesa Dejen su like Cometen y suscríbanse para el stream No más videos Gente no olviden seguirme en Twitch y Twitter Que están en la descripción Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!